El audio en nuestros sistemas de entretenimiento cumple una función casi tan importante como la imagen. Para algunos sería incluso un 50-50, y por eso resulta conveniente aprender lo necesario para sacarle todo el provecho a nuestros equipos de sonido. Y una de las maneras más subestimadas de hacerlo es la correcta colocación de altavoces. Así como lo oyes, colocar estratégicamente cada altavoz, sobre todo en equipos que carecen de una gestión de speakers, puede marcar la diferencia entre un sonido envolvente bien equilibrado y un sonido carente de dinamismo. Por eso aquí te va una guía básica para la correcta colocación de altavoces, basándonos en las recomendaciones UIT 775, la cual te dejaré en la descripción por si quieres ahondar en el tema, y con información tomada de diversas fuentes y manuales para que saques el máximo provecho de tu sala y tu sistema de entretenimiento. ¿Estás preparado? 1. El canal central Partamos por el más fácil de colocar y el más obvio, pero no por eso menos importante. En un equipo 5.1, el canal central es el encargado de entregarnos los diálogos de manera directa, así como todo lo que ocurre en pantalla. Coloca tu canal central por encima o por debajo de tu pantalla lo más centrado posible. Si las circunstancias lo permiten, alinea el borde exterior con el borde de la pantalla, de modo que la fuente de sonido parezca proceder de ella. Evita encerrar el canal central en una gaveta o ahogarlo con otros objetos para evitar un sonido encajonado. Si bien ese efecto puede ser medianamente corregido con ecualización, no se compara al sonido limpio sin obstrucciones. Si es necesario colocarlo en una gaveta, saque el canal central tanto como puedas para reducir el efecto de cajón. Por otro lado, el canal central debe alinearse a la altura de tus speakers frontales, o sea, a la altura de tus oídos en tu posición de escucha, pero en muchos casos quedará inevitablemente muy por debajo o muy por encima de tus oídos. En estos casos inclina el altavoz hacia la posición de escucha. Puedes usar espuma acústica, patas de goma, hojas de foamy o aquello que se vea bien y mantenga estable tu altavoz. También puedes utilizar un puntero láser para encontrar la inclinación correcta que dé de lleno a los oídos del espectador. A propósito de la posición de escucha, resultará provechoso si te alejas de las paredes y las esquinas por lo menos una cuarta parte del espacio de la habitación, ya que es allí donde suelen rebotar y resonar ciertas frecuencias. Algo que hay que decir es que muchas veces nuestra sala no cuenta con las características ideales para colocar el equipo de la mejor manera, pero procurar ciertas medidas mejorará de manera considerable el espectro envolvente de tu sonido. Número 2. Frontales estéreo. Probablemente los altavoces más importantes en tu sistema son los encargados de reproducir la música estéreo y los sonidos más inmediatos a la imagen en pantalla. Coloca los altavoces izquierdo y derecho a los lados de tu pantalla, separados entre sí alrededor de 2 o 3 metros de distancia. Su colocación óptima respecto a la posición de escucha es en un ángulo de entre 22 y 30 grados. La distancia entre ellos debe ser igual a la que hay entre un altavoz y tu posición de escucha, creando así un triángulo equilátero. Aunque claro, trata de adaptarte a las circunstancias de tu habitación y a la distancia de visualizado que guardas con tu pantalla. Respecto a la altura, coloca tus altavoces de modo que el Twitter quede a la misma altura que tus oídos en la posición de escucha. Esto brindará mayor claridad en el sonido. Una vez alineados tus speakers, gíralos unos grados hacia el centro para crear una imagen central estéreo correcta. Puedes escuchar alguna canción conocida mientras lo haces y buscar la posición en la que se genere un punto dulce. También puede ser útil si cuentas con la ayuda de alguien que gire los altavoces poco a poco mientras escuchas. Por otro lado, puedes usar el puntero láser en la cara interna de cada altavoz y apuntar a un centro hipotético situado entre 30 y 80 centímetros detrás del espectador. Otro consejo que puede servirte, evita obstruir los altavoces, cubrirlos o arrinconarlos, ya que podría afectar en su desempeño. Procura alejarlos de las paredes entre 15 y 30 centímetros, sobre todo si tus speakers cuentan con el Bass Reflex en la parte trasera, pues esto podría generar reflexiones que resulten desfavorables para los graves. También es recomendable leer las instrucciones proporcionadas por el fabricante de cada altavoz y tomar en cuenta sus recomendaciones. Si cuentas con altavoces de repisa, evita ponerlos en el piso o colgarlos muy alto. Busca siempre la altura de tus oídos. 3. Speaker Surround Estos son los encargados del espectro envolvente en una configuración 5.1 y sirven para escuchar sonidos que proceden lejos de la pantalla y detrás del espectador. Su colocación correcta es montar dichos altavoces a los lados del espectador, ligeramente detrás del mismo, entre 100 y 120 integrados respecto a la posición central. La altura debe situarse entre 60 y 90 centímetros por arriba de los oídos en tu posición de escucha, ligeramente inclinados hacia abajo. Asegúrate de mantenerlos a más de un metro de distancia, pero no mucho más lejos de la distancia que mantienes con tus frontales. El Twitter en este caso no debe apuntar directamente a los oídos del espectador, sino que debe estar ligeramente por arriba de él para crear un sonido difuso y con un mayor efecto envolvente. De lo contrario, el sonido directamente dirigido podría tornarse un poco pesado y distraer al espectador de los sonidos frontales. 4. Subwoofer Dependiendo de la mezcla, esta pieza especial de nuestro equipo de sonido puede servir como una extensión de frecuencias graves para nuestros frontales o jugar un papel fundamental en un material 5.1 ganándose su propio lugar en la mezcla, también conocido como Low Frequency Effects. Una característica del subwoofer es la de manejar frecuencias graves por debajo de los 120 Hz, dependiendo del modelo. A partir de dicha frecuencia, los sonidos dejan de ser direccionales por lo que podemos colocar el subwoofer en la posición más cómoda. Sin embargo, los sonidos graves pueden llegar a ser algo caprichosos y se salen del control del usuario, sobre todo de aquellos que no cuentan con herramientas para su correcta gestión, que somos la gran mayoría. Por suerte, hay algunos consejos que te ayudarán a optimizar el sonido de la bestia. El primero de ellos es que el subwoofer puede ir en el piso. Libéralo de cajones o gavetas y no coloque sobre él objetos que puedan generar vibraciones desagradables. La colocación más recomendable es situarlo entre el canal central y uno de los altavoces frontales para que ofrezca una mayor naturalidad al complementar su sonido. Intenta igualar el sonido del subwoofer con el de tus demás altavoces. Si bien muchos adoran el sonido potente, los entusiastas recomiendan un volumen en el que el subwoofer no resalte e incluso ni se note, a menos que lo apagues. Llamemos a este un volumen musical, aquel que se compagina perfectamente con el sonido del resto de altavoces. El hecho de situar el subwoofer muy cerca de una pared puede incrementar la sensación de boom en el sonido, y aún más si se sitúa justo en una esquina de la habitación, así que procura alejar a la bestia de las paredes, por lo menos unos centímetros si quieres tener un sonido más natural y preciso. Algunas personas optan por cambiar las patas del subwoofer por unas de goma, más flexibles, lo que evita las vibraciones exageradas. Otra técnica para encontrar el mejor lugar para tu subwoofer es la conocida como subwoofer crawling. Para llevar a cabo este extraño ritual, debes colocar el subwoofer en la posición de escucha, como si se tratara de uno de tus invitados. Y tras ofrecerle una bebida, pon a sonar una mezcla rica en graves, ya sea algo de jazz, una escena explosiva de una buena película o algo de Billie Eilish podría servir. No, mejor una línea de bajo definida y dinámica. Mientras la música suena, deberás adoptar la posición de Snake y comenzar a desplazarte por la habitación. Acerca tus oídos a la posición que tendría tu subwoofer y escucha con atención el desempeño de los graves en cada lugar, cerciorándote de buscar graves definidos y potentes. Y presta atención a cómo cambia el sonido en cada sitio. Una vez que encuentres el mejor lugar de escucha, márcalo con una cinta y coloca allí tu subwoofer. Esta es una buena manera de mejorar tu sonido completamente gratis. Número 5. Acústica del lugar. Por último, hay algunas cosas que puedes mejorar si te sobra un poco de presupuesto o tienes algunos elementos de los siguientes en casa. Párate en medio de la habitación y da unas palmadas. Si el sonido se mantiene rebotando durante más de un segundo o escuchas un aleteo metálico y desagradable, hay algunas cosas que podrían reducirlo sin necesidad de un tratamiento especializado. Coloca una alfombra en medio de la habitación para evitar el rebote de sonido en el piso. Entre más gruesa y porosa la alfombra, tendrás un mayor desempeño absorbente. Si la habitación tiene grandes ventanas, vendrá bien poner unas cortinas gruesas que eviten el rebote. Tener estantes con libros y repisas también puede ayudar. Se dice incluso que las plantas pueden también actuar como difusores. En fin, todo aquello que pueda llenar y adornar tu habitación y que no genere un rebote, puede ayudar a disminuir el eco de tu entorno. Cuando termines con la colocación de altavoces, puedes probar con algunas películas que haga resaltar la película de tu equipo de audio y observa si el sonido global y sensaciones envolventes han mejorado. Si fue así, no olvides suscribirte y compartir para seguir viendo más contenido en el canal. Si eres un conocedor del tema y tienes algo que agregar, nos encantará leerlo en la caja de comentarios. Y no lo olvides, te ha hablado Eddie y estás en Blast Control. Ready to explode.